Canal Puebla.com Porque estamos por ustedes, por ustedes estoy aquí gritoneando y haciendo visiones y haciéndole hasta lo que no, porque bueno, me tiene que encantar y para ti, mi querido Virgo, tú tienes que aprender a que todo lo que hagas, lo hagas con mucho amor, con felicidad, que lo haga usted con toda la fuerza del universo porque también se lo merece y viene a dejar una huella, siempre, siempre recuérdalo y nunca se te olvide porque vienes a hacer una revolución dentro de este universo sideral y vas a estar un poquito dando guerra, verdad, Ay, ¿qué pasa? Hoy, porque donde tú pones el ojo pones la bala en cuestiones de críticas, puede que estés en el ojero del huracán en esta semanita, recuerda que tu amigo puede ser al rato tu enemigo, no que desconfíes, pero ni todo el amor ni todo el dinero a toda la gente que tuvo a la derecha no sepa lo que hace en la mano izquierda y usted guardase sus secretos íntimos porque viene un proyecto maravilloso que va a despuntar y le va a dar 90 grados a su vida, Así es que tiene que estar muy precavido, no puede estar ahí como que diciendo si puedo, no puedo o porque le pueden robar hasta las ideas, no, la guerra está sin final, estás yéndote al universo y más allá, entonces recuerda que tienes que ser más precavido, no ser tan crítico, tus estrategias van bien, vamos bien, vamos bien, hay que echarle ganas, si tienes cambios de trabajo o cambios de proyectos o en tu misma área que te den un aumento o que te muevan, es el momento ideal, pero tienes que estar muy calladito para que no se se ve, porque la gente anda ingobernable, tienes ya la oportunidad de tener tu casa, tu coche o tu terreno o pagar esas deudas que te tienen, bueno, jalando, ya sabes, la arca y jalando, ya sabes, los huelles y la carreta, ya se empiezan a, como que, a dispersar esas deudas, te concentras más en lo que quieres para que tú pagues y al rato tengas y aproveches y ahorres y anheles todo lo que usted, mi querido virgoniano, por estas lunas se merece, tienes que tener mucha precaución porque chisme regado jamás, aclarado y te pueden meter en un problema hasta también legal, ten cuidado mucho con la lana, no puedes prestarle a nadie porque no te lo pagaría y si quieres, bueno, haz un, ahora sí que regálalo, ayuda a la gente porque el universo que comparte y reparte se lleva la mejor parte al final de cuentas, la gente te necesita, pero tú también, no, ni robes todo, porque luego por eso te quejas, mi vida, por eso luego la gente es malagradecida y usted, si alguna vez tuvo un problema y alguien lo ayudó, es el momento de agradecerle a esa persona y a la gente que en los momentos malos, verdad, lo ayudó y ahorita que usted está bien, tiene que acordarse de esa gente para aprender y evolucionar esta vida, va a haber muchos celos, mucha gente lo cotiza, mucha gente lo cela, mucha gente lo critica, mucha gente está viendo qué hace, qué no hace, como que me lo anda asediando, pero usted siempre, perfecto, siempre, ahora sí que pulcro, siempre decidido, sube y tiene la ventaja de la fuerza de todos, todos los elementos que es el fuego, la tierra, el aire y el agua, bueno, estarán ahora sí que conjuntados para que usted tenga la fuerza, el chau y todo lo que quiere y anhela, porque usted disfruta todos los elementos, cuando hace calor le gusta, cuando hace frío le gusta, cuando llueve también, todas las estaciones están alrededor de tu vida tratando de que te la pases muy divertido, con mucha inteligencia, vas a hacer, yo creo que vas a estudiar una maestría o vas a empezar a tener nuevos conocimientos y aplicar que tu inteligencia te puede llevar al triunfo, esa camisita tiene que estar derecha, tiene que saber qué es lo que quiere para que estés bueno, de rechupete y de maravilla, de ahí a despuntar, de ahí a crecer, de ahí a lograr, para ti triunfador, para ti querido, para ti amado, tú lo sabes de mi querido y amado, de mi Virgo